alma de conejo de verdad que tengo alma de conejo hago mi nombre de la zanahoria como me gusta la zanahoria como a usted le gusta el caldo de bola que tal como van como están como les ha ido vamos a hacer caldo de bola hoy caldo de bolas tres libras de hueso carnudo costilla dos cucharadas de aliño casero dos cubos de caldo de concentrado de carne achote una taza de zapallo cortado en cuadritos dos zanahorias cortadas en cuadritos medio atado de verduras comino pimienta y orégano al gusto licue dos pimientos dos cebollas coloradas choclos dos tazas de yuca cortadas en pedazos pequeños col finamente picada media taza de hierbabuena un cuarto de libra de maní molido un verde licuado el relleno se lo prepara muy fácil una libre carne de res picada un pimiento finamente picado en cuadritos una cebolla finamente picada en cuadritos comenzamos haciendo un fondo de hueso carnudo de pecho se le puede poner un pedazo de pajarilla lo ponemos frío para que vaya cogiendo los sabores vaya vamos a hacer el fondo y este fondo lo vamos a hacer un poquito diferente al que yo hago usualmente donde pongo picado porque así me gusta a mí los vegetales aquí voy a poner un pimiento vamos a poner cebollita colorada o paiteña aquí le voy a poner medio medio verde aunque este verde es pequeñito de una vez la mantequilla de maní ahí la voy incorporando va a ir cogiendo el saborcito ya este verde aquí lo voy a trocear un poco lo voy a poner acá entonces que vamos a hacer vamos a poner como parte del fondo vamos a poner esta parte déjalo que se haga ya no lo tomes en cuenta ya no lo mire que sabor tan guayacense el caldo de bola es como la prefectura del guaya que nos invita por esos caminos a recorrerla y a ver la belleza de nuestra provincia del guayas el rodeo monturio tradición de siempre para siempre y por siempre viva la provincia del guayas la prefectura del guayas se siente orgullosa de anunciar la nueva vía el limón en el dique una vía rápida y directa hacia el progreso de nuestra amada provincia la prefectura con pasión guayacense ok vamos a poner aquí un poco de de sal adivinen qué es esto a ver ya a la una a las dos a las tres al niño casero hay que tener cariño y cariño vamos a poner un poquito poquito de pimienta vamos a poner comino con mucho cariño cuidado no exageremos el comino yo siempre digo comino es rico pero no exagerado y desde luego un orégano vamos a poner hojitas de orégano triturado para que salga un buen fondo ese verde que puse no el troceado sino el que batí le va a dar un espesor y va a permitir tener un muy buena sopa que hierva un poco que hierva un poco que coja vaya cogiendo los sabores si se le daña usted su equipo de alta tecnología pese soluciones ni pensarlo en avenida benjamín carrión vaya pese soluciones no lo piense vaya ahí le arreglan todo menos la cara porque no son cirujanos plásticos o la computadora le arreglan el teléfono la tablet a mí que mis tablas se me vienen cayendo me quedo dormido pese soluciones como te agradezco bueno ya está listo el caldo está bastante caliente vamos a comenzar a poner zapallo voy voy a ponerle choclo que sabe que a mí no me gusta ponerle me gusta el choclo picado pero voy a ponerle a tusite choclo la yuca riquísima yuca me encanta un poquito de un poquito de achiote lo voy a poner ahí hierba buena hierba buena le dar un sabor espectacular una bien mermada porción de zanahoria voy a poner a que se cocine aquí vamos a poner dos de carne los cubitos de carne darle más sabor lo tapamos ahora les voy a explicar que lo que tengo aquí para esta bola se cocina el verde entonces caliente lo machacamos y esta bola es de verde rayado pero crudo este está más suave evidentemente hay que amasarla y la amasamos con aceite y achiote una buena bola es una bola bien amasada bien amasada aquí queda muy rica muy suave muy deliciosa muy fina voy a seguir ir amasando hasta el cansancio ya con el brazo no me deje ay ay es que verdad así que queda suave la bola se me ríe doña goya es verdad mitad y mitad por ejemplo aquí tengo dos verdes rayados y dos verdes cocinados se me estaba olvidando hay que ponerle un poco de de maní como mi abuelita me enseñó un poquito de caldo todo se va a quemar se le vuelve caliente entonces es más fácil y mira la textura como cambia es impresionante es un viejo truco que lo aprendí un poquito de sal ponemos más achiote dejamos la bola que se descanse como toda masa luego pasar a hacer evidentemente el relleno toma su tiempo acerca de bola a mí me gusta cocinar rapidísimo es tan rico a mí es un caldo de bola con arroz y yo soy feliz qué rico que huele qué rico sabe qué col como me gusta ya no aguanto más y está ya está ya está de aquí vamos a hacer refrito en un segundo vamos a ponerle bastante corto verduras y los están guayaquileño ya saqué acá la carne que luego la voy a voy a trocear para ponerle unos pedacitos nada más dejamos que hierva unos cinco minutos más los voy a atrapar a tapar no atrapar los voy a atrapar entre mis dientes porque me encanta y sabe que insisto las bolas bien amasada de la masa para que se les haga suave o sea un poco de aceite con machote para hacer el relleno muy simple muy sencillo cebolla y pimiento ya cristalizado un poco de sal al niño casero un poquito de pimienta vamos a hacer lo podemos picar de la carne o podemos hacerlo con pedazos de carne esta carne que es carne molida la voy a usar vamos a dejar que se cocine vamos a poner aquí de esta belleza vamos a poner más maní yo espero que no me las aguanto porque a mí el caldo de bola me mata ok vamos a dejar que se resfría bien y se me comieron las pasas si eran hartísimas pasas voy a ponerle un poquito de hierbabuena un poquito si yo tuviera perejil yo prefiero el perejil o el cilantro y vamos a poner un poquito de azúcar para que tenga un toque diferente estoy usando azúcar morena mira qué rica qué fácil un buen relleno para mí una bola es el caldo de bola una buena bola un buen caldo pero sí arrocito blanco vamos a rellenarlo un huevito se puede poner aceitunas mucha gente no le gusta la aceituna a mí no personal me encanta en mi casa se la hacía con aceitunas está bien caliente así que no hoy qué falta de venida no está bien caliente a la olla cuando está listo cuando sale a la superficie sola de la y unos cinco o diez minutos seguiremos haciendo nuestro nuestro relleno porque ya algunos están aquí con cara de hambre bueno ha sido un placer compartir este caldo de bola que se están pegando por ya probarlo y quiero decirles una cosa gracias por estar conmigo gracias por esa sintonía que cada día crece más y eso quiere decir que usted le pone like la comparte la recomienda y la hace gracias ecuador gracias américa latina gracias europa gracias todo el mundo gracias martes tengo algunos admiradores en martes nos estamos viendo chao